¿Qué? ¿Te ve? ¿Es lo que te parezco? ¡Mi idea! ¡No te veo! Pues no. ¿Por qué todo el mundo me pregunta si soy del FSB? Bueno, están dando continuamente vueltas por aquí. Y no quiero tener problemas. ¿Qué pasa? ¿De qué tienes miedo? Lo haría si el tren fuese a partir. Pero no es así. Verás, se me cayó la llave en el servicio. Te deseo buena pesca. Antipático. Muy graciosa. Mi problema es también el tuyo. ¿Cómo? Porque soy el maquinista. Y se trata de la llave del tren. ¿No tienes una llave de repuesto? No. Eso es por lo que tengo miedo de salir de aquí. No puedo decirle a nadie que el tren no va a ir a ninguna parte porque el maquinista ha perdido la llave en el servicio. No. Mejor no. Por favor, no me abandones. Gracias a la gente del servicio secreto. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué están haciendo aquí? Ni idea. No pregunté y tampoco espero que me pregunten. Eso parece una estrategia muy prudente. ¿A dónde se dirige exactamente el tren? Debería saber eso. Sí, pero no tenemos una explicación exacta. Bien. Estoy seguro de no saber más que tú. Y de ser así, debe haber una buena razón para ello. ¿Quién ha subido al tren? No tengo ni idea. Solo soy el conductor del tren. Ellos solo me dicen lo que necesito saber. ¿Y tú? ¿Te duermes cuando se dan las órdenes? No. No fueron especialmente precisos. Pensé que debía saber más. Hablo demasiado. Debería tener más cuidado. Este tipo se está tomando su juramento de silencio muy en serio. Puede que otra persona esté más dispuesta a hablar. ¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí? Unas tres horas. ¿No es realmente agotador? Sí. Ya lo creo. Espero que te mejores. Muy divertido. Ahora solo tengo que asegurarme de recuperar la salud de mi estómago. Lo que estoy vomitando no es normal. Es cierto. La vida es como un retrete. Hay que ser capaz de dejarla fluir. Bueno, cambiemos de asunto. ¿Estarás bien sin mí? Seguro. Lo estaré. Me estoy poniendo cada vez más nerviosa. He estado dando vueltas en círculos durante casi tres horas. Y no he podido fumar. Tranquilízate, Romanova. Sabes que estamos escasos de personal. La mayoría de los soldados están ya en el tren. Creo que conseguirás aguantar unos minutos más. Sí, sí. Ya sé. Pero ya me he comido las uñas hasta los codos. Esto comienza a ser crítico. Romanova, ¿tú? Oh, vale. Solo cinco minutos. Bien, de acuerdo. Tengo que preparar unas cuantas cosas y luego te sustituiré. Gracias. Eres un tesoro. Hablando de tesoro, fumarás con Yusin en la entrada lateral. ¿Queda claro? Si no, acabarás lirteando con una de tus camaradas y desaparecida durante años. Eh, de acuerdo. Yo me entiendo muy bien con Yusin. Después de todo, los dos estamos de acuerdo en que los hombres son los mejores amantes. Bien. Volveré enseguida y podrás tomarte un descanso. Si todas estas colillas son de hoy y del mismo vigilante, bien podría presentarse a uno de esos concursos televisivos de récords. ¡Eh, hola! Soy yo otra vez. Hola. ¿Fumas mucho, verdad? Sí, sí. Ya sé que no es bueno para la salud, pero simplemente no puedo dejarlo. He intentado todo. Es por eso que me alegro de tener que sentarme aquí fuera, porque aquí al menos puedo fumar. ¿Quieres uno? Sí, por favor. Vendrá bien para mis nervios. ¿No está prohibido fumar en el interior de la estación? Está absolutamente prohibido fumar. Probablemente tengan explosivo almacenado aquí para arrasar medio Moscú. ¿Qué cosas? Ni idea. Y con sinceridad, no quiero realmente saberlo. Hay veces en que la ignorancia es sinónimo de felicidad. Unas palabras muy sabias. Muchas gracias por la información. Encantado. Espero verte de nuevo. No. 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 Si te puedes tener 5 minutos de tranquilidad y ayudarte a hacer tu trabajo, ¡y esto es lo que me das a cambio! Pero yo... ¡Esto tendrá consecuencias, ¡ ¡¡DA LOFURO! ¡Ya sabéis por qué está rigurosamente prohibido fumar aquí! Pero... ¡Esto tiene consecuencias! ¡¡DEFINITIVAMENTE LAS TENDA! Afortunadamente, ella no tendrá demasiados problemas. Debería ponérmelo. Si me vale, no me reconocerán fácilmente como un civil. Parece que haya órdenes de despliegue aquí. Obviamente se ha declarado el estado de máxima alerta durante todo el viaje del tren. Esperan problemas con alguna clase de terroristas, razón por la que se dice en las órdenes que debe informarse inmediatamente de cualquier irregularidad. Está claro que no soy el único participante no invitado a esta excursión. Los guardias estarán muy atentos a su trabajo. Eso no es bueno. Hay algo aquí sobre el trato excepcional a los invitados especiales. ¿Se referirá a los prisioneros? Puede que encuentre a mi padre en el tren. Debo apresurarme. Atención, atención. Todos los pasajeros y guardias asignados deben por favor ir embarcando en el tren o seguir sus órdenes. El tren saldrá en unos minutos. Una cerradura con una combinación de cinco dígitos. Ya me puedo olvidar de abrirla probando números aleatoriamente. Una radio de dos bandas. Tiene una pegatina en su panel posterior con el número 15. Hay una pequeña llave dentro. Una rejilla en el otro extremo de la tubería está impidiendo que circule el agua. La rejilla tendrá probablemente como misión impedir que entren residuos en el sistema de tuberías. Si abro la válvula, el agua residual fluirá por la cañería. Si es que hubiera caudal de agua. Mientras no haya caudal, no tengo que girar esta rueda inútilmente. Agua. ¡Fluye! Afortunadamente el dispositivo es de buena marca. De no ser así, todo el esfuerzo habría resultado inútil. Bien, esto debería hacer la labor. Aquí tengo tu llave. Hay también otros objetos dentro. Sin embargo, tendrás que sacar tú mismo la llave. Eres un encanto. De verdad, realmente me has salvado el cuello. Dame otro par de minutos. Habré terminado aquí y podremos finalmente marcharnos. ¿Y mi recompensa? ¿Recompensa? Me has salvado el cuello. No es suficiente compensación para ti la satisfacción del deber cumplido. Sí, sí, desde luego. Ninguno de los gorilas que están delante de la puerta tiene cara de buen chico. La gran pregunta es, ¿están para no dejar salir o para no dejar entrar? En ambos casos, eso hace que entrar allí sea una tentadora e interesante posibilidad. Hola. Entonces, camarada, ¿vienes con nosotros a Tunguska? Ah, sí. Bueno, hay que ver lo que la gente es capaz de hacer por cobrar un par de rublos extra a final de mes. Yo también necesito el permiso. Maldita sea. Debo haberlo dejado en los vestuarios. Pero no quiero tener que volver. ¿O debería hacerlo? Sí, por supuesto. Perdona, camarada, pero desgraciadamente no puedo hacer nada sobre este asunto. Si fuese de mi competencia, te ayudaría sin duda. Pero desgraciadamente no es así. Los chicos del FSB me cortarían el cuello si me pillaran. Venga, nadie tiene por qué saberlo. No, preferiría no arriesgarme. Voy a chillar a Solotov. Pobre chico. ¿Solotov? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? En la sala de juegos. Me da que le hicieron cantar de plano. Así que date prisa y coge el permiso. Todavía tienes unos minutos. Y mientras estás en ello, haz lo que puedas para encontrar al conductor del tren. Parece que ha desaparecido. Le he llamado unas cuantas veces, pero se limita simplemente a no responder. Te buscaría por mis propios medios, pero no puedo abandonar mi puesto. Y de prisa, que se nos está haciendo tarde. ¿Sabes lo que están haciendo aquí los agentes? Trabajando, supongo. ¿No realmente? Aquí todos estamos haciendo nuestro trabajo. Y la mayoría de ellos son realmente encantadores. Son personas como tú y yo. Supongo que tienes razón. Creo que puedo ahorrarme la pregunta sobre la gente del FSB. Nadie se atreve a decir ni una palabra que pueda ser mínimamente interesante. ¿Se encuentra ya todo el mundo a bordo? Sí, casi. Nos faltan un par de muchachos del FSB. Por lo demás, todo el mundo está a bordo. ¿Y todos los científicos también? Desde luego. Se trajo a todos a bordo en el momento en que comenzamos a subir. ¿No estabas todavía? No, obviamente no. ¿Hay problemas? No, realmente no. Pero algunos de ellos han sido atados tan fuertemente que no han podido apenas resistirse. ¿Ah, sí? Me alegro entonces. ¿Han sido confinados todos en un departamento? No lo creo. Pero tampoco lo podría asegurar con certeza. ¿Qué te preocupa? Solo eres responsable de tu sección y no de todo el grupo. Sí, me hace realmente feliz. Si se atreven a tocar a papá, con suerte entraré en el compartimento adecuado. Y si no, ¿cómo descubriré dónde está mi padre y cómo llegaré hasta él? Bueno, tendré que reflexionar sobre eso tan pronto como suba a bordo. ¿No está todavía aquí el conductor del tren? No. Puede que debieras llamarle de nuevo. Ok, pero no creo que sirva de mucho. Diecisiete llamando al cuarenta y ocho. Venga, por favor. Cuarenta y ocho aquí. ¿Qué necesitas? ¿Querías buscar a nuestro amigo el conductor del tren de nuevo? Todavía no está aquí. ¿Otra vez? Sí, lo sé. No puedo hacer otra cosa al respecto. De acuerdo. ¿Se dignaría al conductor del tren a mover su culo gordo y acudir a su puesto? Rápido, por favor. Esperemos que funcione. Dime, ¿sabes por qué está tan fuertemente vigilado el tren? Ya lo sabes, ¿verdad? Os lo explicaron varias veces. Aunque no me creo realmente todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que los científicos ecuestrados fueran todos espías del enemigo. Pero sea como sea, eso a mí no me importa. ¿Qué sospechas? Ni idea. Solo creo que es extraño que sean conducidos a un centro de investigación ahora. No puede que no deban desarrollar ninguna investigación allí. ¿Qué harán entonces? Dime. ¿Quién sabe qué harán con ellos allí? Cambiemos de tema, porque prefiero no pensar mucho en ello. No, ni yo. Entonces comenzaré a buscar. Buena suerte. Será mejor cambiarse de nuevo. El guardia de la entrada lateral comenzaría a hacerme toda clase de preguntas si me viese de uniforme. Una radio de dos bandas. Ok, acción. Este es el número 15, marcando número 48. Venga, por favor. Aquí central. ¿Qué desea? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? Habría ayudado que lo hubiese pensado por un momento. ¿Qué es un momento? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, hola. Soy yo otra vez. Hola. ¿Puedo preguntarte algo más? En cualquier momento. Siempre estoy aburrido. Los dos hombres que trajiste aquí con... Shh. Deberríamos hablar de ellos solo a puerta cerrada. O mejor todavía, nada en absoluto Son del servicio secreto, FSB, ¿verdad? ¿Puedes guardar un secreto? Sí, seguro Bueno, como yo Ok, entiendo, pero podrías al menos decirme sus nombres, ¿verdad? Si dejas de darme la tabarra con eso, puede que lo haga Lo prometo Bien, de Tishov y Radenkov ¿Y quién es quién? Mantuve mi promesa Ahora deja de hacerme preguntas El hecho de que tú seas tan arriesgada, no significa que yo lo sea Muchas gracias por la información Encantado, espero verte de nuevo Ok, acción Este es el número... 15, marcando número... 48 Venga, por favor Aquí central, ¿qué desea? Centro de mando, por favor Localice a los agentes Fetisov y Radenkov Deben presentarse inmediatamente al oficial de guardia En el compartimiento de carga En el vagón trasero del tren De acuerdo La próxima vez debería pensar de antemano qué decir Parece que ha resultado de todos modos Mejor me pongo otra vez el uniforme Solo Toth El pobre chico parece realmente malherido Todavía respira Pero parece que tenga varios huesos rotos Tiene también quemaduras en la espalda Parece como si hubiese sido torturado con electroshock No lleva nada encima Pero quizá pueda utilizar sus chapas de identificación Chapas de identificación de Solotov Categoría Primera clase privada Número de servicio 31545 Una cerradura con una combinación de cinco dígitos Ya me puedo olvidar de abrirla probando números aleatoriamente 3 1 5 4 5 Y abrirá ahora la cerradura ¡Hala! Fácil cuando se sabe la combinación correcta Hay algo dentro Un permiso de viaje Este debe ser el que debería haberme dado Solotov Ya está en él mi nuevo nombre Nina Perkova Bien Entonces adelante y bienvenida a bordo del tren del aburrimiento en su travesía hacia el fin del mundo ¡Maldición! El tren se va ¿Qué voy a hacer ahora? No he encontrado todavía ninguna pista que me indique si mi padre se encuentra a bordo o no Por otro lado, si no prosigo la búsqueda nunca la encontraré Y tampoco tengo otra posible alternativa, ¿verdad? Esperemos que dé resultado ¿Le habéis encontrado? Aún no, pero seguimos pistas concretas Eso no es suficiente Nos estamos quedando sin tiempo Debe iniciarse el proyecto como se planeó Hay problemas y la pequeña Calenco No me aburras con detalles No querrás decirme que no puedes controlar a un par de afichonatos, ¿verdad? No, yo... Bueno, entonces ya sabes qué hacer